bueno chicos mira lo que tenemos aquí un escorpión y bueno las tiendas de campaña están ahí y nuestro amiguito no sé qué idea tiene es ir para allá hola blogueros bueno hoy un vídeo especial hoy os vamos a enseñar todo lo que es el chaco salteño nos vamos a una zona estupenda a una zona súper chula de salta naturaleza plena selva está al límite casi de bolivia y de paraguay bueno y tenemos un montón de cosas nos vamos unos tres días más o menos estamos esperando para cargar la camioneta son las 6 de la mañana fijaros de noche total aquí no no nos ha levantado nadie y vamos a ver todo lo que llevamos porque vamos a vamos a estar ya os digo tres días allí y necesitamos un montón de cosas allí no hay luz allí no hay internet allí no hay nada de nada así que nos llevaremos tiendas de campaña estamos en plena selva en pleno campo vais a ver vais a ver cómo es allí la vida bueno esto es todo lo que nos llevamos sobre todo agua por el tema del agua potable aquí tenemos todos con las cañas de pescar las cosas los aparejos de pesca aquí tenemos carne que hemos comprado un montón de carne bebidas bueno aquí tenemos dos carpas dos tiendas de campaña saco de dormir bueno pues de todo de todo un poco fijaros todo lo que todo lo que tenemos que llevar para estar tres días estamos esperando ya la camioneta y nada cargar las cosas y de viaje al chaco salteño bueno primera parada del camino fijar fijaros impresionante nos llevaremos unos 50 kilómetros más o menos nos queda un montón esto está a unos 600 kilómetros y bueno vamos a firmar todo todo el camino todo lo que se ve y luego por supuesto todo lo que vamos a hacer allí en el chaco salteño bueno chicos segunda paradita aquí estamos en pinchanal en un pueblo que está a mitad más o menos de camino vamos a parar una panadería para conseguir aquí pan y fijaros lo que lo que hay acá fijaros el lorito hola qué tal estamos en la panadería de espensa san antonio esto está a las afueras de pichanal ya compramos pan ya compramos olé olé algo de pan compramos ahí estamos continuamos el viaje chicos aquí la peluquería de encuentro aquí un perrito hola amigo esto es importante destacar acá hay comunidades aborígenes bueno a verte un poquito de la historia de este pueblo este pueblo está lleno de comunidades aborígenes sobre todo de la etnia huichí estos son todos habitantes huichí esta es una como una aldea porque acá en salta tenemos varias etnias y la que más predomina es la huichí que está toda esta zona es donde tienen los asentamientos ellos no viven los aborígenes huichí todo esto es una aldea y hay varias acá en esta zona ya vas a ver en la ruta 81 también hay muchos asentamientos de esta etnia huichí bueno estupendo un poquito de historia de Pichanal bueno chicos ya estamos aquí casi en el Chaco Salteño fijaros como ha cambiado el panorama todo esto ya es como desértico fijaros todo lo que hay por aquí y bueno estamos apenas nada 10 kilómetros de llegar al destino y nada deseando llegar ya para montar las carpas la tienda de campaña comer y bueno y todo lo que se viene en este vídeo así que seguir dejaros un like si os gusta este tipo de vídeos bueno chicos hemos cambiado a camioneta venía un integrante más a la excursión así que ahora vamos con esta preciosa Ford F50 5000 de motor o sea imagínate lo que puede gastar y nada ya vamos para adelante a ver lo que nos depara bueno chicos ya llegamos donde nos estaban esperando aquí en este lugar precioso ahora bueno vamos a ver lo que es el asado este ¿cómo se llamaba esto machito? cabeza guateada cabeza guateada está enterrada ¿cuánto tiempo Batuco? casi dos horas doce horas enterradas doce horas enterradas acá acá claro que no me había conectado ¿eh? este perro que hermoso aquí tenemos el chanchito hola amigo el pollito tiene sensación ¿no? tenemos el asado chicos una cabeza guateada cabeza guateada se calienta bien el pozo con mucha leña una vez que está caliente doce horas doce horas está aquí de cocción ahí viene la fila de este congelador para que no me caiga la tierra matale a los dioses congelador no me caiga la stilla Liz messy congelador otra pero n en ado Bueno, aquí tenemos un amiguete al lado de la radio con música, lo tenemos aquí, fijaros que lorito, más bonito. Hola amigo, ¿cómo te llamas Wilson? Aquí tranquilo. Aquí tenemos una familia de cerditos, mirad qué bonitos son. Hola amigos, hola, chiquitines. No sé, aquí hay otro chiquitín que se quiere escapar. Qué bonitos son, like si os gusta esta familia de cerditos. Bueno chicos, aquí estamos en el Chaco Salteño, se llama Madrejón, estos son ríos que luego primero crece, luego baja y se queda en estas lagunas donde quedan un montón de peces que se puede pescar. Bueno, ya veremos a la noche si podemos pescar algo, pero fijaros la pinta que tienen. Aquí hay cocodrilos, caimanes, bueno, vamos a ver, esperemos que no nos salga ahora uno. Así que fijaros qué espectáculo. Increíble, ¿no? Bueno, y seguimos aquí en el Chaco Salteño, amigos. Seguimos con el vídeo, vamos a ver luego dónde acampamos, vamos a mostrar todo, cómo montamos las carpas, la tienda de campaña. Bueno, venimos para acá. Esta construcción se llama Troja. Fijaros, tiene una pequeña cámara así de aire, está en alto para que los animales no se coman el grano. En este caso aquí, como veis, es de algarroba. Aquí está todo el grano, toda la algarroba y así pues los animales no pueden acceder. Bueno, chicos, ya llegamos a lo que es el campamento, tenemos fuego, tenemos aquí armadas, no se ven bien, pero ahí tenemos las carpas, ahí se ven armadas. Y bueno, aquí estamos preparando ya lo que es un asadito en el Chaco Salteño. Mira, mira qué belleza. Aquí estamos en el Chaco Salteño. Picaeta. Fueguito en plena naturaleza, amigos. Bueno, chicos, mirad lo que tenemos aquí. Un escorpión y bueno, las tiendas de campaña ya están ahí y nuestro amiguito, no sé qué idea tiene, si ir para allá, si no, increíble. Además, este veneroso tiene las pizas pequeñas. Ojo, increíble, ¿no? Bueno, ahí dormimos nosotros para que os hagáis una idea de lo que es el Chaco Salteño. Bueno, chicos, increíble. Fijaron la camioneta. ¿Cómo está? ¿Qué te parece? ¿Qué? No, no, increíble, increíble. ¿Cómo está la 4x4? Bueno, se confirma la sospecha. No han aparecido, no sabemos si es que le ha ocurrido algo. ¿Qué dices tú? ¿Cómo, macho? Complicado, llueve. Llueve, aquí hace frío, estamos con el fuego. Bueno, ahora mismo no podéis ver el totterreno, pero está acá. No lo podéis ver, pero ya es totalmente de noche. No sabemos, ¿eh? No sabemos qué pasa, por qué no vienen, a ver si les ha pasado algo. Se está poniendo la cosa un poquito seria, parece. Gracias por ver el video.